La camioneta ha estado avanzando por el lugar, ha perdido pista, como se dan cuenta, cae al interior de la vivienda. De igual manera, al momento de nuestra llegada, el conductor no se encontraba presente, por lo que se ha tomado el procedimiento normal, el cual es ingresar al momento el vehículo a los patios de retención. No existe ningún herido por el cual se está tomando este procedimiento, simplemente ingresar el vehículo a los patios de retención. Gracias por ver el video.